Riedel es uno de los fabricantes de cristalería más importantes del mundo. Tradición e innovación son las señas que han forjado su éxito en sus más de dos siglos de historia. Desde sus orígenes en el norte de Bohemia en 1756 y hasta el día de hoy, ha convertido el trabajo del cristal en una equilibrada combinación de arte y ciencia, en pos de los más altos estándares de calidad. A lo largo de 11 generaciones, Riedel se ha caracterizado por la excelencia en la fabricación de unas copas consagradas al placer de obtener el mayor disfrute en la degustación del buen vino. Ya en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen comunista confiscó y nacionalizó en Checoslovaquia las fábricas de Riedel. El heredero, Klaus Josep, se vio obligado a empezar desde cero y, asociado con su padre Walter, compró en 1958 la sede central actual situada en la localidad austriaca de Kupstein. Klaus Josep fue el artífice de un cambio de tendencia que revolucionó las alacenas de restaurantes, bodegas y domicilios de todo el mundo. Bajo su dirección, Riedel dejó atrás las copas decorativas y coloreadas de moda hasta entonces y se convirtió en pionera de la cristalería funcional. Riedel demostró que el tamaño y la forma de la copa influyen en la percepción del aroma y el sabor de la bebida y empezó entonces a utilizar cristal fino, soplado, sin adornos, para reducir el diseño a su carácter esencial. Vaso, pie y vaso de apoyo. Inspirándose en los principios de la Bauhaus, comenzó a crear copas que ensalzaron bebidas determinadas sin olvidar la estética. La forma entonces se empezó a ajustar a la función. En los años 60, Riedel se rodeó de los mejores sommeliers y enólogos del momento y fruto de sus investigaciones, lanzó la celebrada serie de copas sommeliers, la primera cristalería en el mundo adaptada a las particularidades de cada bebida. Esta innovación revolucionó el modo de entender y disfrutar el vino, ya que cada copa estaba especialmente diseñada para dirigir la bebida hacia las zonas gustativas más adecuadas, hasta conseguir el equilibrio perfecto. En la actualidad, la colección sommeliers comprende 30 copas elaboradas para realzar y diferenciar cabas, vinos, licores y bebidas no alcohólicas. Las últimas incorporaciones son la Copa Monsant, desarrollada a petición de la denominación de origen, y el vaso Coca-Cola, fruto de un acuerdo entre la sede de la marca de Atlanta y Riedel. Las copas de Riedel son específicas para cada variedad de uva. El objetivo es acentuar la armonía del vino y aunar su personalidad con el olor, el gusto y el aspecto, entendido como un todo que se suma a la belleza de la misma copa. Esa copa debe realzar la calidad, la intensidad del buque o aroma del vino y dirigirlo hacia las zonas gustativas más adecuadas del paladar. El punto inicial de contacto con el vino depende de la forma y el volumen de la copa, del grosor del cristal, del diámetro del borde y de su acabado. El principio fundamental que Riedel aplica rigurosamente es que el contenido, el vino, determina la forma. Riedel es el primer fabricante de copas en todo el mundo que combina forma y función, sin renunciar a una estética cuidada hasta el más infinito detalle. Hoy en Wine and Spirits Radio, la maravillosa historia de Riedel, el cristal donde se toma el vino. El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. Pues así es el día de hoy, este sábado todo va a ser de lujo en este 91.5 de FM. La música, el vino que tenemos en la mesa, el tema y todo lo demás será de super lujo, pero más lujo pues la presencia de todos ustedes a través del 91.5. Como siempre, toda nuestra audiencia agradeciéndole que nos escuchan en todas partes del mundo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un sábado más, esto es Wine and Spirits Radio. Ya escucharon ustedes de qué se va a tratar el tema de hoy. Ya están las copas de Riedel en la mesa. El cristal donde se toma el vino es el tema de hoy. Y vamos a saber por qué es la gran diferencia entre las demás copas y estas copas de Riedel. Tendremos hoy la maravillosa historia contada, como siempre. Todo lo que acontece y lo que aprendemos en este programa, pues por nuestro sommelier de casa. Diego Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar un sábado más. ¿Tú qué tal? Muy bien, con la música, con las copas, con este vino que mandó Casa Madero, que ya nos contarás tú. Es de súper lujo, es extraordinario. Y bueno, pues antes de eso, darle la bienvenida a todo el público. Agradecerle al staff de Zona 3, a Giovanni Navarro, que están en los controles de la cabina. A Fanny Olvera, que están en los teléfonos. Y a Gabriela Velasco, en la coordinación de producción y en la asistencia también de producción a Abraham Mendoza. Gracias a todos por estar con nosotros. Y ya lo escucharon, vamos a hablar de la historia de Riedel. No, no, no todo el mundo pues sabíamos de... De Riedel. De Riedel, primero de la existencia. Y aparte de ir conociendo esta maravillosa historia que data... Data de hace 260 años. Y es precisamente porque, pues elegimos el programa del día de hoy. Porque en este año, Riedel cumple 260 años de... De ser la empresa o ser la casa que provee de cristal al vino, precisamente, ¿no? Porque, bueno, su fundador se dio cuenta que no era lo mismo los recipientes en donde se tomaba vino en ese entonces, ¿no? Esa es la copa de cristal, ¿no? Esa es la copa de cristal, exactamente. Riedel, la familia Riedel fueron los primeros en quitar las formas y los... Vaya, las interrupciones que habían todo tipo de copas, ¿no? Si usted recuerda, y a lo mejor en la fecha tendrá en su casa algunas de estas copas muy imperiales, muy realmente como diseño de realeza se llama, que tienen formas distintas. Que tienen triángulos, que tienen tal vez texturas en la copa. Esas copas generalmente son de vidrio. Y también generalmente no nos permiten ver en realidad el producto que está adentro, ¿no? Y por mejor que sean, por más calidad que sea el producto o el material, pues no nos permite realmente disfrutar el producto que tenemos en la copa. Y eso es precisamente lo que Riedel inició hace 260 años. Una familia que hasta la fecha no ha cambiado de apellido, sigue siendo la familia Riedel. Actualmente está a cargo de Maximilian Riedel. Y bueno, esta casa es una pionera en la industria de las copas de cristal, especialmente para vinos. Posteriormente ellos diseñaron, hicieron toda una estrategia de diseño y de ingeniería para desarrollar un concepto único, en ese entonces, hace ya poco más de 80 años, que se llamaba el contenido define la forma. En el inicio Riedel creaba copas con una estética, ¿no? Y lo que se preocupaba era por la pureza y la brillantez de la copa, pero además de que fuera muy cristalina. Actualmente lo que Riedel se enfoca, además de eso, es que la forma sea la más adecuada para el producto que va a contener. ¿A qué se refiere con esto? Pues Riedel tiene un catálogo interminable de productos especializados, es decir, de copas para cada uno de los diferentes productos que puede haber. Por ejemplo, tiene copas para vino blanco con barrica, ¿no? Pero no solo con eso, hace tres años publicó, cinco ya, publicó una copa que es copa para vino blanco con barrica de la región de Burgundy, Francia, ¿no? De Borgoña, ¿no? Ajá, tan específico así, ¿no? Exactamente así, específico, o para vinos italianos con barricas, o vino español con tantos... Que ya nos contarás, ¿no? Por ejemplo. Que se trata cada una de qué características tiene o por qué son tan específicas, ¿no? Exactamente, por qué son tan específicas y cuándo usarlas y en dónde usarlas y dónde encontrarlas, ¿no? Pues apenas esto empieza, así que qué interesante tema, el de Riedel. Pero antes de irnos... Uh, a ver otra vez. A ver con esto. Vamos a probar. No, pues imagínate, ¿no? Ya desde que escuchas eso ya sabes, ¿no? Exactamente. Que la copa es de Riedel. Antes de irnos a la pausa, vamos a lo siguiente. La Cava de Zona 3. Bueno, yo estoy muy contento del día de hoy tener tres botellas. ¿Y qué botellas tenemos en la Cava de Zona 3? Es mejor dicho, están saliendo de la Cava de Zona 3 para todos ustedes porque el día de mañana es el día del padre y definitivamente un regalo extraordinario que le podemos regalar a papá es una botella de vino, ¿no? Una botella de vino en la que podamos, pues también compartir el momento, descorchar un recuerdo y definitivamente en esta botella, pues se van a llevar esa oportunidad de regalar algo extraordinario porque tenemos tres botellas de Casa Grande Cabernet Sauvignon, que es la línea Gran Reserva de Casa Madero pero no solo eso, es la cosecha 2011, que es también algo muy importante, ¿no? Usted ya sabe que tenemos la nueva imagen, este vino no es de la nueva imagen porque precisamente está saliendo de Cava. Esta es la cosecha 2011, es un vino que tiene dos años en barrica más un año en guarda en la bodega y aparte, obviamente, pues bueno, 2011 más dos años en barrica, 2013, 2014, tenemos dos años más que ha conservado en Cava este vino y bueno, está saliendo de la Cava de Casa Madero y de Zona 3 para todos ustedes, para que tengan una botella para ustedes o para regalar a papá, ¿no? O para regalar a papá, sí. En este día tan especial, muchas veces pensamos, pues qué, dónde comprar, cuánto tiempo guardar una botella de vino pues esta es una botella de vino que ha sido guardada durante cinco años prácticamente desde el momento en el que se elaboró, después su proceso en barrica, guarda y añejamiento en botella y bueno, pues es realmente un gran, gran regalo ha sido nombrado uno de los mejores vinos mexicanos por varias publicaciones tiene más de 25 medallas que dependen de esta cosecha realmente es un vino extraordinario que hoy pues Casa Madero pone en la mesa para todos ustedes, ¿no? para papá Y si se lo gana y lo quiere regalar a papá mañana, puede venir por él hoy mismo así que participe, tenemos todas las líneas de comunicación para ustedes El WhatsApp es el 3318807641 En Twitter estamos participando con el hashtag usted copia a arroba sonatresnoticias y en el hashtag quiero la botella, pone su nombre completo y estará participando También tenemos la página de Facebook donde ya hay bastante gente participando desde temprano Ahí está la foto de las botellas, usted le da like a la foto, comenta con su nombre completo y también ya está participando El Facebook del programa es Wine Radio México y aparte tenemos dos líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266 Vamos a hacer una pausa y regresamos Estamos de regreso, qué bonito se oye, ¿no? Qué maravilla, es que este sonido de las copas de cristal que es único Significa que ya estamos de regreso Aquí en Wine and Spirits Radio, si usted nos ve por www.zonatres.mx Diego, ¿podrías decirnos cuál es la copa que tengo yo en este momento? En la mano tienes una Riedel Sommelier La Riedel, la colección Sommelier es una de las líneas premium de Riedel que está enfocada obviamente en una degustación mucho más técnica, abierta es una copa mucho más grande Es una copa que tiene la intención Me dice un amigo, ¿por qué es más grande? ¿Por qué es mucho más grande? ¿Para que le quepa más? Le digo, no precisamente, es más grande para que el globo de la copa esté mucho más abierto y el vino pueda oxigenar más La intención es precisamente eso, ¿no? Que la oxigenación permita que la copa permita, perdón, mejor dicho la oxigenación adecuada para vinos que tal vez requerirían mucho más tiempo de esperar en la copa, ¿no? Esa es la intención de esta copa precisamente Hay muchas diferentes colecciones Riedel tiene la línea Sommelier tiene una línea especializada para restaurantes en las que obviamente pues bueno, ellos saben que no pueden tener las copas tan delicadas como las otras demás líneas en un restaurante y además tienen un precio preferencial para los restauranteros Ese es un detalle importante que tiene Riedel Y luego, también tiene una línea O que a mí se me hace muy interesante y muy, muy práctica La línea O es una línea que no tiene tallo Es una línea que únicamente encontramos el globo No es un vaso, realmente es una copa y generalmente es la misma forma de una copa especializada es decir, de una copa para variedad de uva y que la podemos encontrar sin el tallo La intención de eso es que sea mucho más práctico que sea una copa más relajada para el día a día servirte, servir un vino y escrochar un vino o simplemente ya tenerlo escrochado y seguir tomando en él pero en una copa adecuada, ¿no? En la copa ideal El vino que tenemos aquí en la mesa el que estamos obsequiando hoy este Casa Grande, Cabernet una cosecha 2011 es una gran reserva ¿En qué copa podría ser? ¿En esta? En esta copa, en la Riedel Sommelier o pueden buscar ustedes en algunos puntos de venta de su marca pues la línea, la que diga Cabernet hay una parte importante de lo que diga Riedel es a las variedades de uva de hecho así se llama varietal específico la línea varietal específico ofrece una colección dedicada a cada uva entonces pueden encontrar de una copa en un tamaño similar en diferentes formas porque cada copa está diseñada para cada variedad de uva y a lo mejor aquí entrará la pregunta ¿no? del público ¿cómo que una copa para cada uva, no? y yo estoy seguro también que muchos escucharán pues yo sabía que había nada más uva de perdón, copas de vino blanco de vino tinto y de agua, ¿no? a lo mejor habrá habrá quien ya ha escuchado las Riedel quien ya las tenga pero a lo mejor habrá quien aún no la conoce y la verdad sí se los recomiendo que las disfruten que las conozcan Riedel es una marca que como ya les decía el contenido define su forma en varios sentidos obviamente no nomás es forma estética es también ingeniería ellos lo que piensan es en dos cosas número uno ¿cuáles son las características del vino? ellos parten de un vino antes de una copa ya que tienen un vino por ejemplo pensemos en la variedad de uva no sé pensemos en un cabernet ¿no? el cabernet tiene características especiadas ¿no? principalmente pimienta negra en algunas regiones pimienta verde generalmente es un vino de frutos rojos ¿no? con aromas especiados y si tiene barrica pues tiene un toque de madera ¿no? y tabaco obviamente ¿no? en la parte de los tostados entonces ¿qué requerimos para expresar esos aromas de la mejor forma? pues requerimos una copa con un globo abierto o con un globo cerrado ¿no? ¿qué tan volátiles normalmente son los aromas de este vino y en base a eso es lo que parten entonces ya que tienen eso definen número uno ¿qué tan grande debe ser el globo? el globo de la botella de la copa luego segundo ¿qué tan abierto debe ser ese globo ¿no? ¿qué es lo que va a ser un globo cerrado o uno abierto? uno cerrado evidentemente reduce la posibilidad de volatilidad o de que se volatice los aromas y un globo abierto obviamente nos ayuda a que respire más el vino como le decimos que se oxigene mejor y que libere más aromas ¿no? ese es el tema y en un globo alto además lo que nos ayuda es a que se contengan los aromas en la parte superior de la copa para el momento en el que nosotros inclinamos nuestra cabeza e introducimos la nariz podamos realmente oler y descifrar los aromas que sí tiene el vino porque es importante ¿no? claro dicen los vinos en una copa Riedel huelen diferente y saben diferente sí no quiere decir que los mejora ¿no? no les va a ayudar lo que realmente es expresar la realidad de lo que es el vino ¿no? te ayuda a que pues haya el mejor contenido posible mejor dicho la mejor herramienta ¿no? yo podría hacer una descripción pues para que todos entendamos quien a lo mejor dice pues ¿qué puede cambiar ¿no? la copa una buena copa es a un buen vino como una bocina es a una canción ¿no? o sea podemos poner una canción en una bocina que a lo mejor no se escucha tan bien y la vamos a escuchar sin duda ¿no? y en la copa a lo mejor podemos servir un vino en una copa sencilla y lo vamos a tomar pero si lo servimos en una copa adecuada y si lo servimos y si lo ponemos o escuchamos la canción en una bocina de buena calidad totalmente es otra canción ¿no? porque escuchamos todos los ajustes la acústica los instrumentos eso es precisamente lo que una copa hace con el vino y más una copa Riedel ¿no? así es ¿no? pues qué interesante el tema y aparte nos podrías antes de irnos a la pausa describir ¿qué copas trajiste de ejemplos? traje de ejemplo bueno ya decíamos la Riedel Sommelier de la línea Sommelier esta es la de vino la vino tinto específicamente de Cabernet también traje la línea Tyrol traje la y dos líneas o dos versiones de la Riedel O la Riedel O es precisamente la que no tiene tallo o sea la que no tiene el vástago en la copa que es únicamente como si fuera un vaso traje la Riedel O la de Sauvignon Blanc y Riesling y la de Champagne es únicamente para que sea más práctico para transportar ellos crearon este producto a partir de de la dificultad que era transportar una copa de calidad para un picnic número uno y de que en la mesa en una mesa del día a día que no la montas tal vez como en un restaurante pues mueves las manos quitas los platos pones algo al centro y muchas copas se tiraban entonces es mucho más práctico porque la mesa es más plana no es la intención de que sea O pero realmente si usted ve una copa de la línea O y la compara con una que sí tiene tallo es exactamente lo mismo muy bien pues aquí están las copas las venden desde dos piezas o también sueltas las venden sueltas también generalmente vienen en pares bueno pues no están tan caras tienen hay de muchos varía de precios de muchos precios sí bueno pues aquí están aquí las puede encontrar en Guadalajara seguramente sí en Guadalajara ahí las puede encontrar y si su papá es amante del vino pues qué mejor regalo que mañana le pueda usted comprar unas copas definitivamente o una botella o si se gana la botella aquí pues ya nomás le compran las copas exacto exacto definitivamente o si ya tiene el vino compran las copas o si ya tiene las copas pues aquí está el vino el vino de hoy es este casa madero es casa grande que va en esa viñón es una gran reserva una cosecha especial del 2011 y nosotros tenemos todas las líneas de comunicación para que usted pueda participar y ganarse una de estas tres botellas es el whatsapp 3318 80 76 41 estamos también en el twitter en arroba zona 3 noticias ahí usted participa con el hashtag quiero la botella y su nombre completo y también tenemos la página de facebook que es wine radio méxico ahí usted le da like a la foto donde están las botellas del día de hoy y comenta con su nombre completo y también tenemos dos líneas telefónicas 3122 4200 y 3192 4266 vamos a hacer una pausa y volvemos a esto que es wine and spirit trade estamos de regreso ya en esta pues mitad de programa son las 12 con 38 minutos estamos en vivo en el 91.5 de FM que por cierto Diego pues vengan esos 5 porque ya estamos celebrando a partir de esta semana el jueves iniciamos la campaña de los 5 años de esta estación 5 años en los que este programa tiene más tiempo obviamente pero esta estación celebra el 4 de julio 5 años 5 años en el 91.5 de FM y nuestro eslogan y nuestro hashtag es precisamente vengan esos 5 pues para que todo mundo esté celebrando con nosotros y aparte de eso fíjate que el día 8 de julio vamos a tener un evento extraordinario en palco donde va a estar el señor Sergio Oliveira y Pablo Latapí teniendo un par de conferencias sensacionales de fútbol y de autos por supuesto y usted puede creo que a partir de lunes van a empezar a distribuirse los boletos gratis aquí en esta estación para que y por supuesto estás invitado y están invitados todos nuestros radioescuchas ya les diremos el próximo sábado como pueden pues participar por los boletos me imagino que nada más viniendo por ellos pero ya les daremos más detalles perfecto pues 5 años de estar al aire así es 5 años en el 91.5 gracias a todo el público y por eso pues también nosotros estamos celebrando con estas grandes botellas de Casa Madero Casa Grande es un Cabernet Sabiñón cosecha 2011 ya nos dijo Diego todas las maravillas de estas tres botellas que usted puede ganar si participa en el whatsapp 3318807641 y también en el twitter en arroba zona 3 noticias ahí participa usted con el hashtag quiero la botella quiero la botella y ya está participando pone su nombre completo obviamente tenemos también un facebook Wine Radio México ahí están las botellas usted participa dándole like a la foto poniendo su nombre o llamando a cabina aquí es el 3192 4200 y 3192 4266 hay una pregunta en el whatsapp de Juan Pablo Mejorada dice que ¿qué tal sobre la pureza o contenido de plomo en el cristal de las copas y que si puedes hablar algo de las hechas a mano? todas las copas absolutamente todas las copas Riedel son hechas a mano habrá algunas en algunas marcas de cristal que no son así el proceso de elaboración de estas copas es de cristal soplado que bueno seguramente todos conocemos como es el proceso del cristal soplado muy similar al vidrio soplado nada más que este es cristal y se delinean las copas todas están compuestas de una sola pieza de cristal el globo forma de una forma el tallo de otra y posteriormente se agrega se agrega perdón hay unas de una pieza y otras que son de más piezas de tres piezas dependiendo del diseño de copa que se está adquiriendo de parte de Riedel si contienen plomo es importante decirlo pero está totalmente probado que no considera ningún riesgo factible a la salud ni tampoco modifica el sabor del vino hay otras marcas de copas de cristal que se dicen no 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 usan plomo vaya no en el no usar plomo bueno que beneficia o que perjudica en sí pues es meramente la decisión del consumidor propiamente por la forma y calidad yo sigo prefiriendo esta marca pero bueno habrá la opción definitivamente no es considerado un riesgo latente a la salud ni tampoco a la modificación del sabor del vino ahora cuál es la importancia de que sea cristal o cuál es la diferencia con cristal o vidrio dicen bueno nada más porque es más caro porque suena mejor porque suena más bonito no realmente esa no es la diferencia más importante la diferencia más importante es que el vidrio no es poroso y el cristal sí ¿a qué se refiere esto? bueno ¿qué tiene que ver que sea poroso o que no lo sea? cuando ustedes sirven una copa de vino en un recipiente poroso nos ayuda a oxigenar mejor ese es uno de los factores también que nos ayudan a que el vino libere sus aromas y de ahí viene el origen de que dicen bueno una copa riddle huele distinto una copa de cristal sí precisamente por eso el que sea poroso hace que el vino se contenga en el recipiente y al momento de que nosotros lo agitamos pues nos ayuda a ese proceso de oxigenación entonces por ende oxigenamos más rápido y en mayor proporción entonces por eso es más factible que encontremos más aromas en mayor intensidad ¿no? muy bien así es como funciona una copa de cristal ahora bueno algo importante también hablando de copas es el cuidado que le vamos a dar a la copa ¿no? ¿cómo podemos disminuir el riesgo de que nuestra copa se quiebre? es pues bueno muy sencillo ¿no? al momento de que la lavamos o cuando es el momento más riesgoso de 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 que se fractura en las copas cuando las limpiamos no cuando las estamos usando entonces al momento de limpiar es importante que sean completamente a mano que no utilicemos ningún tipo de jabón ningún tipo de vinagre ningún tipo de absolutamente nada ¿por qué? porque esos esos químicos son tan intensos y al momento de que entran un producto poroso pues bueno se añade se adhiere la copa y da sabor al vino posterior que vamos a tomar ¿no? entonces no queremos eso no queremos que un vino el siguiente vino sepa jabón ¿no? o sepa algún material o vinagre entonces únicamente será necesario y con cristal y con cualquier tipo de material yo les recomiendo cuando es vino no utilicemos ningún jabón obviamente nada más lavarlas lo mejor posible con agua caliente agua caliente y nada más al momento de que tomen la copa agárrenla del globo sobre todo las que tienen tallo la van a agarrar del globo no de la parte de abajo no de la base es muy común que agarren de la base e introduzcan una servilleta de tela o una fibra o papel para limpiar el globo al momento que hacen eso no sé quien nos esté sintonizando por internet podrá verlo o sea estoy tomando la base de la copa y por el otro lado la boca del globo si hacemos este momento el girar es posible que la quebremos es mucho más factible quebrarla o fracturarla que si la agarramos del globo agarrándola del globo tenemos mucha más firmeza sobre la copa entonces esa forma será más seguro sobre todo también pues ya lo decía usando agua ahora para las copas en las que no alcanzamos a introducir la mano por ejemplo en la ridel o que tengo acá que es la de champán que tiene una forma bueno que tiene como unas circunferencias pues bueno introducir ahí una servilleta una microfibra será más difícil hay unas bolitas de acero que también venden a la marca que te ayudan perfectamente a limpiar tu copa o tus decantadores la introduces con agua caliente y agitas y esas esos palines vaya bolitas de acero inoxidable nos van a ayudar a limpiar perfectamente las partes a donde no llegamos ahora también algo muy importante es disminuir en lo más posible dejar residuos de vino en la copa si va a tomar usted vino en una en una de estas copas pues tome todo de la copa tome todo el vino y agregue un poquito de agua para que no se genere ese residuo pues tartárico propiamente del vino que se seca en el fondo de la copa porque así pues paulatinamente la vamos a opacar y no es lo que queremos ese será el mejor cuidado para sus copas muy bien vamos a hacer una pausa pero yo sí quiero agradecer mucho a la gente porque se está volcando la participación del día de hoy seguramente por la gran calidad del vino que siempre es de calidad pero hoy bueno tenemos este este vino de es un top es un vino top mexicano y top la verdad es que mundial ha sido reconocido a nivel mundial tiene más de 25 medallas esta cosecha en específico que es el Casa Grande Cabernet Sauvignon es un gran reserva de Casa Madero realmente es un vino premium ha sido galardonado y nombrado muchas veces uno de los mejores vinos mexicanos de la historia y bueno pues es el regalo en este día tan especial para papá que lo puede llevar usted a su casa regalárselo usted mismo si es padre o compartirlo con alguien pero muy importante compartan este vino muy bien vamos a hacer una pausa regresamos le recordamos las líneas de comunicación que son el whatsapp 33 18 80 76 41 el arroba son a través de noticias en twitter usted participa en twitter con el hashtag quiero la botella y su nombre completo en facebook en white radio méxico y en las dos líneas telefónicas que tenemos a su disposición 3122 4200 y 3122 4266 estamos de regreso en la parte final de wine and spirits radio en este programa de hoy en el que estamos realmente muy 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 complacidos de ver tanta participación muchas gracias hoy vamos a batir diago nuestro propio récord definitivamente cada sábado batimos récord y hoy lo pasamos es que hoy de verdad por mucho me da mucho gusto muchas gracias a la gente que participa en wine radio méxico en facebook en el twitter arroba son a tres noticias ahí es con el hashtag quiero la botella y su nombre completo también en el whatsapp 33 18 80 76 41 o en las líneas telefónicas 3122 4200 y 3122 4266 muy bien tenemos una pregunta de alberto gutiérrez dice que vino le recomiendas para unas fajitas de avestruz que interesante unas fajitas de avestruz bueno pues es un es un platillo interesante no lo he probado propiamente pero definitivamente te recomiendo la variedad de agua tempranillo tempranillo ya sea sola o acompañada en mezcla en ensamble un tempranillo mexicano un tempranillo español podrá ir excelente con tus fajitas de avestruz muy bien y obviamente bueno con barrica con un año en barrica de preferencia un año en barrica estas botellas Diego que estamos obsequiando el día de hoy la recomiendas tú que la guarden que la abran buena pregunta el vino está extraordinariamente listo para abrir en este momento ha sido muy bien cuidado importante quien lo gane le recomiendo que lo consiga si lo va a conservar bueno le dé y desde que se lo lleve desde aquí con el mayor cuidado que no lo agite que no lo agite para nada y si lo va a guardar que lo ponga de forma horizontal o sea que acueste la botella etiqueta hacia arriba porque el vino es un vino gran reserva ya tiene algunos años en botella o si lo va a descorchar pues ya está listo el vino si lo quiere guardar cuánto tiempo más sin problema cuatro años más cuatro años más o sea 2011 diez años en botella más o menos esos cuatro años más van a potencializar el sabor va a potencializar el sabor pero van a disminuir un tanto los taninos o sea ese sería el tope de vida de este vino diez años aproximadamente a partir del año de cosecha y si lo van a abrir por ejemplo el domingo para el día del padre ¿qué recomendaciones les das al servirlo? yo recomiendo que este vino lo ciran al final de la comida o durante la comida si son cortes de carnes es algo especiado intenso aunque le recomendaría más que para este día al padre bueno pues si lo va a descorchar haga sobremesa y en esa sobremesa disfrute este vino como sobremesa este vino lo sirve a una temperatura más o menos de 18 grados en unas copas de globo alto grandes y lo acompaña de chocolate por ejemplo algún chocolate amargo con el postre si su papá fuma pues con algún habano o con un puro tabaco de ese estilo no un cigarrillo no un tabaco este o con un espresso definitivamente esos son los tres elementos me dirán como café con vino con este vino sabe muy rico este sí con este con este sí habrá quien me diga no el vino no se toma con café pero también hay muchos otros que me dicen que sí y lo hemos hecho y la verdad es que este vino es un vino extraordinario tiene tres opciones y yo se los recomiendo no para la comida mejor disfrútelo en la sobremesa déle tiempo tenga paciencia descórchelo ciervan las copas déjelo que oxigene disfrute los aromas y los vinos ya se me hizo agua la boca los acompañantes ideales para este vino en mi opinión sería chocolate amargo no menos del 70% de 70% en adelante un puro o un habano y un espresso esos serían los acompañantes ideales y obviamente pues la compañía la compañía en familia compartir un buen momento con un gran vino mexicano muy bien pues ahí está la recomendación y ahora sí vamos antes de que nos gane el tiempo a elegir a los ganadores ya se cerraron las participaciones agradeciendo como siempre la participación de todos en este en este día vamos a ver cuántos fueron por fin de fueron del facebook que son demasiados están contando todavía porque todavía hace unos segundos llegaron llamadas esto está muchas gracias por su participación definitivamente quien gane va a llevar a su casa un gran gran vino mexicano del 1 al 52 esto es facebook del 1 al 52 47 el número 47 es de flor arenas flor arenas flor arenas ya tienes tus regalos el día del padre o si lo quieres para ti para lo que lo quiera para su esposo su papá bueno vamos ahora con líneas telefónicas del 1 al 36 del 1 al 36 nos vamos a ir ahora con uno más bajo 8 el número 8 corresponde a claudia janet gonzález claudia janet gonzález ya tienes también este vino extraordinario y whatsapp fueron 81 participación wow 55 el 55 de whatsapp es francisco javier montaño francisco javier montaño tienes tu botella muchísimas gracias diego por esta extraordinaria pues que más de 150 participaciones en una hora que maravilla si tuviéramos dos horas imagínate ya haríamos mucho más muchas gracias diego por esta maravillosa cátedra que nos das todos los sábados ahora con estas copas sensacionales de riddle una última recomendación definitivamente vale la pena invertir en unas copas no son no son precisamente económicas pero vale la pena la verdad es que hay muchas líneas las podrá encontrar de repente en precios extraordinarios búsquelas riddle es una extraordinaria marca para disfrutar grandes vinos y bueno la verdad es que cuídelas disfrútalas si las cuida le van a durar muchos años y va a potencializar los vinos que ya disfruta muy bien ya nos vámonos sin antes desearles muchas felicidades a todos los papás a los nuestros también un saludo a mi papá hasta su honor y al tuyo también a Ramón un abrazo para todos los que nos escuchan todos los padres que escuchan Zona 3 muchas gracias por sintonizarnos a continuación se va a quedar usted con el programa Zona Gourmet y pues yo le recuerdo recomiendo que siga escuchando Zona 3 aquí en el 91.5 porque por estos 5 años créame que tenemos grandes sorpresas para todo el público que son los que han hecho posible pues que sigamos al aire día con día muchas gracias que pasen muy buen fin de semana